¿Está de acuerdo con la legalización del matrimonio civil igualitario? Permítanme comenzar diciendo que en Pedro 4.11 dice el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Este es un tema sumamente conflictivo y que trae mucha confrontación por la diversidad de opiniones. Pero yo quiero traer a colación cuál es la opinión de Dios respecto a esto, que es el que hizo el mundo y como tal hizo sus leyes. Jesús en Marco 16 estableció y dijo que al principio varón y hembra lo hizo. Ojo, varón y hembra. De allí lo demás sobra. Varón y hembra no hizo como la LGBT, lesbiana, gay, bisexual o transexual. Varón y hembra. Yo no sé de dónde salió esto, pero esto fue lo que dijo Jesús. Ahora, él fue el que hizo el mundo y él fue el que tiene el derecho de imponerle sus leyes. El que sabe principios y valores es Dios, no es el hombre. Los principios y los valores lo pone Dios, no es el hombre. Porque si lo pone el hombre, él lo va a poner de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su inclinación. Dios no, Dios dicta, lo presenta de acuerdo a la justicia divina, a lo que es principio y paradigma de justicia. Si nosotros vamos a Levítico 18, 22 y 20, 18, 22, observe lo que dice la Biblia, 18, 22. Dice, no te acostarás con varón como que si fuese mujer. Es abominación. Esto lo dice Dios. Los hombres podrán cambiar las constituciones humanas, pero esto no lo puede cambiar el hombre. Ellos podrán cometer suicidio intelectual, jurídico, jurisprudencial, pero esto no lo puede cambiar el hombre. Dios es inmutable y él es establecido. No te acostarás con varón como con mujer, porque es abominación. Eso lo dice Dios. O sea, Dios es el gran homofóbico, que ese es el problema. Que tilden a la gente que no están de acuerdo con esta corriente de homofóbico, pero homofóbico es Dios. Tan homofóbico que descretó, descretó de angostura cuanto a lo que hacen esta práctica. Y de hecho, Dios volvió chicharrón, mató a los sodomistas y a los homorristas por homosexuales, por gays o por transexuales o lo que quieran inventar. Ahí está el ejemplo según Segunda de Pedro XVI. Dios lo mató y lo puso como ejemplo para que esta gente que están tratando de hacer esto, de obligar a los gobiernos a hacer lo que ellos quieren. Porque está bien que obliguen a los gobiernos a hacer la cosa que es positiva, pero hacer la cosa que va a traer. ¿Qué cree usted que me oye, amigo, que me estoy oyendo? Que va a traer como consecuencia que dos mujeres vivan, que dos hombres vivan. ¿Cómo una mujer puede empeñar a otra mujer que es el principio divino? Multiplícate, le dijo Dios a Adán, un hombre y una mujer. ¿Cómo dos mujeres una mujer puede empeñar a otra? ¿Y cómo un hombre puede empeñar a otro? ¿Cómo? Y si se agarran un niño para criarlo, ¿qué principio le van a dar? ¿De qué moralidad estamos hablando cuando queremos aprobar eso? ¿Cuál es la moralidad? La moralidad. Porque yo siempre digo, mi gente, esto, si eso, si vamos a vivir de acuerdo a nuestra inclinación, y hay que respetar la inclinación nuestra como seres humanos, imagínense que los delincuentes en la cárcel dispongan a obligar a los gobiernos a eliminar la ley que los castigan a ellos, porque a ellos les gusta matar, robar, violar, asesinar, secuestrar y cobrar vacunas. Entonces, ¿tendría el gobierno que ceder a esas pretensiones? ¿Qué cree usted? Judas 7 dice, así como a Sodoma y Gomorra, la ciudad de vecina, la cual es de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, contra natura, eso es contra natura, lo estableció Dios y está establecido también por los códigos humanos. Lo que pasa es que, nótese que para hacer eso en el mundo en Pedro tienen que asesinar las leyes, tienen que cambiar las leyes, porque en la ley está que no hagamos eso. Entonces, para hacer eso tienen que cometer suicidio jurídico legal, para implementar esa práctica aberrada, que no nos va a traer ninguna buena consecuencia, al contrario, eso va a hacer que la sociedad nuestra, mi gente linda, se cambalee más y más con antiprincipios, porque eso no son principios, son antiprincipios, bíblicos, morales y de todo tipo. Yo me pregunto, ¿de qué moral me puede hablar un tipo que practique eso? ¿De qué moral me puede hablar usted si apoya eso? ¿Qué tipo de moral? Aquí usted lo llama moral. Eso es una inmoralidad desde todo punto de vista. ¿Por qué los hombres y dioses en el pasado castigó con la muerte, reduciéndolo a ceniza, lo convirtió en chicharrón y lo puso como ejemplo? ¿Por qué no quieren agarrar ese ejemplo? Porque quieren desafiar a Dios implantando una norma contraria a lo que Dios ha implantado. Varón y hembra lo hizo Dios. Dios no hizo ni transexual, ni bisexual, ni heterosexual, ni gay, nada de eso. Ahora nótese, científicamente le voy a explicar algo. La mujer tiene una carga cromosómica, científicamente, XX. El hombre tiene una carga cromosómica, científicamente, XY. Cuando se une la X de la mujer con la X del hombre, ¿qué se forma? Una mujer. Nótese que aún antes del hombre tener sus órganos, ya viene definido su sexo. XX, mujer. No es que me va a decir un loco de carretera que un hombre dentro de una mujer. Eso es algo diabólico, eso es algo increíble, eso es una comiquita. XY es mujer. XY es hombre. Si nace hombre, entonces no puede ser mujer. Entonces ya viene definido. No es que nace hombre, entonces quiere ser mujer. No es que nace mujer y quiere ser hombre. Ya viene definido genéticamente, científicamente. Hacer eso es cometer un suicidio científico. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales.